Un proyecto multipropósito en el canal del Dique con un costo de más de 2 billones de pesos con la construcción de dos grandes esclusas. Todo eso sin ninguna duda va a cambiar sustancialmente todo lo que tiene que ver con el canal del Dique. Bueno, hoy tuvimos aquí la primicia de lanzar y mostrar en qué consiste el proyecto, que tiene tres ventajas, control de caudales para las inundaciones dentro del canal del Dique, dos, control de sedimentos para garantizar y recuperar todas las zonas coralinas, sobre todo en Bolívar, en Cartagena, y tres, control de recuperación de todas las ciénagas. Y lo que se ha avanzado hasta ahora, que son los colchacretos y la protección en la carretera Calamar-Santa Lucía, ya se está terminando. Y los colchacretos yo creo que vamos a estar cumpliendo el cronograma previsto originalmente. Cumplimos lo programado. A finales de octubre estarán los primeros 300 metros de colchacretos, protegiendo las orillas de la erosión en Santa Lucía. Atlántico líder.